Hola, soy la doctora Rocio Medina con Herbalife Nutrition. Si estás buscando una manera de favorecer tu proceso de digestión, tenemos un producto para eso, el concentrado de sábila. La sábila se ha utilizado durante miles de años y es muy preciada por sus beneficios para la salud y la belleza. Nuestro concentrado de sábila es un producto de sábila de alta calidad, elaborado para favorecer una buena digestión, aliviar la indigestión ocasional y mejorar la absorción de nutrientes, así como la salud intestinal. Refinamos los ingredientes de la sábila para crear una bebida deliciosa, refrescante y sin calorías. Prueba nuestros deliciosos sabores de concentrado de sábila, agregando 3 tapas a 4 onzas de agua. O prueba nuestra sábila instantánea en cualquier momento del día. También te encantará con cualquiera de nuestros sabores de té Herbal Concentrado. Mi concentrado de sábila favorito es sabor mango. Descubre tu sabor. Descubre tu sabor. Descubre tu sabor.